¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a ver cómo se hace una revoltura de alimento. Yo soy Miguel, médico veterinario y ya saben que aquí en este canal en gran video les voy a dar algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan tener un rancho y una ganadería más restable y más eficiente. Entonces no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos y también no olviden que por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta pues me pueden mandar un mensaje, un correo y yo con todo se los voy a responder. Y como les dije el día de hoy vamos a aprender cómo se hace una revoltura de alimento y esto es porque para hacer una revoltura de alimento, para hacer una ración o para hacer el alimento de nuestro ganado pues debemos de seguir ciertos pasos y ahorita que no tenemos revolvedor pues vamos a hacer una revoltura a mano. Con el revolvedor pues es mucho más fácil, pues nada más hay que aventar todos los ingredientes arriba de un revolvedor. El revolvedor se encarga precisamente de revolverlo, de revolver todos los ingredientes líquidos y los ingredientes secos. Entonces vamos a empezar con esto, ahorita les voy a enseñar todos los ingredientes que vamos a usar, la ración que estamos usando en este ganado que está en semiestabulación. Y para empezar les quiero decir que para hacer la revoltura de nuestro alimento, ya sea en revolvedor o ya sea a mano, como lo vamos a hacer ahorita, siempre debemos de poner el ingrediente que ponemos en mayor cantidad primero y al último el ingrediente que ponemos en menor cantidad y posteriormente ponemos líquidos. Si nosotros ponemos líquidos, por ejemplo melaza o otro ingrediente que lleve este que esté líquido, como por ejemplo a veces ponen aceite, pues esos ingredientes van al último. Entonces por ejemplo ahorita les voy a poner la ración que estamos poniendo, primero va el maíz porque es el de mayor cantidad en nuestra ración y al último va la melaza porque es el único ingrediente líquido y estos ingredientes líquidos van al último. Y ustedes se preguntarán por qué es importante hacer una revoltura de manera correcta y esto es porque nosotros al hacer una revoltura de alimento, hacer una ración de alimento, lo que buscamos es que sea una ración homogénea, una ración en donde el bocado que come el animal esté igual al bocado que estén comiendo otros animales. Entonces no puede ser un bocado diferente a otro bocado, siempre debe ser el alimento igual para que los animales pues estén comiendo los nutrientes adecuados en la cantidad adecuada en cada bocado que están dando, pues igual dependiendo de la proporción que tenga nuestro alimento. Entonces esto se logra pues haciendo una buena revoltura, revolviéndolos muy bien y para revolverlos muy bien, pues primero se ponen precisamente los ingredientes de mayor cantidad, luego los de menor cantidad haciéndolo en forma de pastel y después se hace revolviéndolo muy bien y bueno ya posteriormente pues lo envasamos o se lo damos al ganado. Entonces por eso es que es muy importante que el alimento se encuentre de manera homogénea, que se encuentre muy bien para que los animales pues el alimento que estén comiendo pues tenga todos los nutrientes que estén muy bien revueltos porque hay ingredientes que son en cantidades muy bajas, por ejemplo las sales minerales, que las sales minerales a veces son de 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos, o sea un bulto para una tonelada de alimento. Entonces si a un animal le estamos dando en una ración mucha cantidad de minerales porque no lo revolvimos bien, pues podríamos tener ahí problemas incluso hasta de intoxicación. Entonces por eso es que es importante revolver muy bien nuestro alimento y la forma de hacerlo pues es así como les digo, poniéndolo de mayor a menor, primero sólidos y luego líquidos. Entonces vamos a ver cómo se hace esta revoltura y les voy a ir indicando paso a paso. Y bueno pues ya me encuentro aquí en la bodega en donde vamos a elaborar los alimentos. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner un pastel, se puede decir, con todos los ingredientes que vamos a hacer aquí, pero primero debemos de poner los ingredientes de mayor a menor. Entonces el ingrediente con mayor cantidad va hasta abajo que como podemos ver es este maíz y posteriormente van todos los demás ingredientes. Y siempre es importante cuando empezamos a hacer alimento pesarlo, entonces en este caso tenemos aquí una báscula, aunque yo también recomendaría hacerlo en una báscula digital, pero tenemos en esta ocasión esta, entonces trabajamos con esa. Y bueno, aquí ya están poniendo el ingrediente de mayor cantidad en esta ración que es el maíz y también es importante guardarse esos hilitos que se acaba de guardar el trabajador en la bolsa porque muchas veces los echan en la ración, en el alimento del ganado y esos hilos pues se los llegan a comer, se los llega a comer el ganado y pues puede causarle ahí problemas digestivos al ganado. Entonces siempre es importante que no tenga pues otros objetos en el alimento más que pues precisamente el alimento. Aquí ya estamos viendo cómo están poniendo el siguiente ingrediente que se llama DDG, que son granos secos de destilería que nos ayuda mucho en esta ración. Entonces bueno, pues aquí también hay que irlo haciendo como un pastel, no hay que dejar que se haga como una montaña y bueno, pues hay que irlo acomodando poco a poco. Y también ahora agregamos un poco de forraje. Este es forraje picado, es pasto picado que se hicieron pacas y posteriormente se picaron, entonces agregamos también un poco aunque después también se agrega ensilado y aquí también vimos que se agregó coquillo y también los minerales son importantes, aquí ya se están agregando que de hecho es el último ingrediente seco que vamos a agregar y es el de menor cantidad, por eso va a estar último porque después viene la melaza que también ya la estamos viendo aquí en estos tambos de 200 litros, también pues hay que medirla también aquí cabe recalcar que la melaza debemos de rebajarla lo menos posible, muchas veces se rebaja con agua para que se pueda manejar, pero también hay que agregarle mucha agua porque pues también pierde sus propiedades nutricionales la melaza entonces pues hay que rebajarla lo menos posible aquí ya estamos viendo que están abriendo el pastel para que la melaza no se escape y pues ya se empieza a agregar la melaza en toda la ración hay que tratar de que la melaza quede esparcida bien en toda la ración para que pues quede desde un principio lo más homogénea posible entonces aquí ya estamos viendo que quedó lista la ración y ahora hay que empezar a revolverla de abajo hacia arriba con una pala vamos revolviendo de abajo hacia arriba en la forma de hacer como un volcán digamos y después vamos a revolverlo de un lado hacia otro entonces aquí vimos que lo revolvieron hacia la izquierda después lo revuelven hacia la derecha que aquí ya también lo revolvieron y después lo revuelven de nuevo hacia la izquierda y pues aquí vemos que también pues ellos tratan de barrerlo para que se desperdicie lo menos posible y entonces como podemos ver pues ya así queda una ración ya hecha y es importante que pues aquí podemos ver que en la ración de donde lo tome se ve homogénea no hay ingredientes que se vean de más o de menos pues obviamente predomina el maíz pero pues ya después lo que sigue es encostalarlo que aquí ya lo están encostalando pesando para saber cuánto tiene cada costal y después irlo a llevar a los potreros porque como les dije es un ganado que está en semiextabulación se encuentra en potreros y pues aquí ya también se está poniendo arriba de la camioneta para irlo a repartir al ganado y bueno pues llega el momento de repartirlo al ganado este ganado que está en semiextabulación y pues ya a repartirlo para que coman y así es como se elabora este alimento que pues lo principal y con lo que se deben de quedar es que siempre poner de menor a mayor cantidad primero sólidos y luego líquidos y pues después revolver correctamente que también aquí es muy importante decirles que muchas veces pues se cometen errores se podrían decir que humanos porque pues a veces por las prisas pues no lo revuelves bien o los trabajadores no lo revuelven bien pero pues lo más efectivo siempre pues es hacerlo con un revolvedor que ya después haremos un vídeo específicamente de eso de cómo funcionan los carros revolvedores que funcionan con una toma de fuerza de un tractor pero bueno eso ya será para otro vídeo aquí les voy a dejar también como quiera unas tomas de cómo funcionan y bueno pues espero que pues esta información les haya servido espero que pues ahora sepan cómo revolver correctamente su alimento no olviden suscribirse a este canal activar las campanitas para que le estén llegando las notificaciones de los próximos vídeos y también por aquí les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda alguna pregunta o necesitan alguna asesoría de cualquier tipo por ejemplo la formulación de algunas raciones para su ganado pues también me pueden mandar un mensaje un correo y yo con todo gusto se los voy a responder y ánimo amigos ganaderos recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia